Por ofrecer servicios irregulares en sus contratos al momento de abrir cuentas tanto de cheques como de débito, seis bancos en Cancún recibirán sanciones que van desde los 4 hasta los 32 millones de pesos, informó el titular de la Contucefe en la zona norte del estado, Rafael del Moral González. Al respecto, el funcionario federal explicó que personal de la dependencia realizó como cada año la supervisión de cuentas de depósito a la vista, la cual en esta ocasión se enfocó en cinco bancos que fueron elegidos al azar, Banco Azteca, HCBC, Bancopel, Invex, Multiva y Fansa, mismos que desafortunadamente arrojaron resultados totalmente negativos en comparación al año anterior. En este sentido, el funcionario reveló que dichas sucursales bancarias presentaron anomalías en sus contratos debido a que estos no se encuentran vigentes al momento de la apertura de las cuentas. También se detectó que los estados de cuenta no contienen la información completa o en algunos casos no se entregó la carátula de las cuentas de cheque. Finalmente señaló que las sanciones a las que se podrán hacer acreedores estos bancos podrían ir de los 10 a los 32 millones de pesos, pues hasta la fecha los bancos no han realizado los cambios ordenados y esto podría considerarse como reincidencia para algunos.